Lo que le tocó a Alberto llegar en un momento muy particular, la catástrofe que encontró después de cuatro años del gobierno de Macri, fue una catástrofe de verdad. Ese señor es una bestia, un inculto, un tipo de información económica, ni política, ni jurídica, ni nada. Hizo pedazos de un país. Hay que hacerse cargo de lo que uno hizo. Bueno, mire, que sacó muchos votos. No vamos a andar nosotros trabajando para conseguir países sin beneficios alimentarios. Si me decimos que uno de los cordobenses a hablar de Macri así, y le llamo, digamos, es una provincia que ha cosechado muchos votos el macrismo. Pero yo nunca critiqué a la provincia porque lo voté a Macri. A mí nadie me va a hacer catar la boca cuando le digo que es una bestia y que no sabe de nada. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué voy a mentir yo? ¿Para quedar bien con quién? O sea que la situación económica... A mí no me gusta quedar bien, digo lo que siento. La situación económica actual... Es una bestia y no sabe hacer nada. Y rompió un país porque vinieron a robarlo. Y se lo robaron. ¿Quiere que le cuente? Sí, le cuento el correo central, le cuento la autopista del sol, le cuento los bosques, el parque eólico, le cuento la venta de tierra del Estado a precios miles, donde la mayoría la ha comprado su propia familia. ¿Sabe cuántas cosas le puedo contar de lo que hicieron esos señores? Bueno, si lo han votado, lo siento, yo no voy a oponer ni a mentir ni a opinar siquiera sobre los votos que haya tenido puntualmente su pueblo. Yo opino de lo que sé, y de lo que sé es lo que hizo esa bestia y la que hay que repararla. Cuando comenzaron a repararla, fíjese que nos decían que no era cierto lo que discutíamos nosotros respecto de la deuda, pero resulta ser que Alberto Fernández y su ministro de Economía resolvió, en acuerdo con los bonistas, lo que se debía 100 dólares ahora se debe 54.8. Y lo que el vivo de Prat-Gay nos dice por todos los canales, que él tomó la plata al 7%, ahora el interés que pagamos es el 3.07. Quiere decir que todos esos vivieron a ser su negocio, no el negocio de los argentinos, el de ellos. Y bueno, si fue eso, fue eso, yo no me voy a callar. Aníbal, usted recién contaba que había tenido una muy buena relación con José Manuel y que había trabajado en su primera candidatura. Antes de que pasara... No, en su primera no. En su primera no. En la que compitió en el 2003, que esperaba competir, después él se baja a la candidatura y... La pregunta, se la cuento, se la planteó siempre porque se nos acaba el programa. ¿Es, hubiera sido hoy presidente de la SOTA si no hubiera pasado la fatalidad que pasó? ¿Estaba trabajando para ser presidente nuevamente? Si yo tengo que hacer una valoración, soy abogado y me comprende la general de la ley. El gallego era un amigo mío y era uno de los cuadros más importantes que tenía este país. Si hubiera sido buen presidente, va a la pucha si hubiera sido buen presidente.